Todos mis ataques pasajeros me sorprenden a la hora de cenar Porque flotan en el vaso de la lluvia de febrero Que no moja ni entristece la ciudad Cada noche, cada lugar, los momentos que nos quedan Una absurda oportunidad de vivir, de vivir mi vida Música, mientras caemos hay música Aunque haya fueres de todo mal Muy bienvenidos al Mundo nos mira desde la usina del arte y por el canal de la ciudad Hoy tenemos el enorme placer de recorrer la vida de un extraordinario bailarín Iñaki Urlezaga Ha recorrido el mundo, salió desde La Plata, se consagró en Londres Y como todos los grandes de este país Terminan volviendo a la Argentina, que es su lugar de pertenencia Ahí en el andador yo ya estaba con bailarines, bailarinas Y yo ya bailaba dentro del andador Yo tenía pañales y ya bailaba También en nuestro informe vamos a recorrer uno de los teatros con más historia de nuestro país El Teatro Coliseo, mírenlo En Marcelo T. de Alvear al 1100 Justo frente a la Plaza Libertad nos encontramos con el Coliseo Uno de los teatros más tradicionales de Buenos Aires El Coliseo fue inaugurado en 1905 como sala de circo por el payaso Frank Brown De origen norteamericano Más de 100 años después, acá ya no hay payasos Pero sí una cartelera de excelentísimo nivel y una historia enorme En la terraza de este mismo edificio el 27 de agosto de 1920 Enrique Telemaco Susini realizó la primera transmisión de radio de la historia Otro capítulo importante en la historia del Coliseo se dio a fines de los años 60 Cuando el sello de discos Mandioca empezó a organizar sus recitales en esta sala Los shows eran los domingos a la mañana Y le permitieron a los grupos fundacionales del rock nacional darse a conocer Grupos como Almendra, Manal y Box Day pasaron por acá Incluso dicen que en este edificio Luis Alberto Espineta cantó por primera vez el tema Muchacha, ojos de papel Y aquí, muchas gracias De nada Gracias por recibirnos en tu casa Y bueno, la idea del programa es que la gente pueda conocerte Más allá de la obra que ya todos la conocemos, gracias a Dios Que te tenemos Muchas gracias ¿Naciste en La Plata? Nací en La Plata Nací en La Plata un 10 de diciembre del 75 Qué año, ¿no? Lindos años esos Muy lindos Lo primero que yo recuerdo, la verdad, es la llegada de la democracia Me acuerdo que mis papás vivían, hoy viven en casa, pero antes vivían en un departamento Y festejar con fervor Y me acuerdo de mi papá frente al televisor, viendo las elecciones Feliz Que ganaba Alfonsín Y sin entender qué era Para mí, la democracia existió siempre, yo no recuerdo la dictadura ¿Y cómo era la familia? Una familia típica platense En realidad mi papá es de Carué, de Azul, del interior Fue a La Plata a estudiar medicina, conoció a mi mamá y se esclavizó De alguna forma, suavemente Ahí vinieron los grilletes Vinieron sus hermanos, pero cuando la conocí a mi mamá, estudiaron, todo bonito, pero volvieron para Azul El único que quedó arraigado a La Plata fue él Y nada, mi mamá, modelo, estudiante de Sociología Tengo una hermana que es abogada y escribana La cual nunca ejerció, porque terminó trabajando conmigo Y nada, los veranos... Pero para algo le va a haber servido la profesión, según No, lógico, para yo no tenía que ver un papel, digamos Para vos dedicarte lo que tenés que dedicar Yo me dedico a bailar y punto Claro Por suerte, la verdad, es una felicidad por trabajar con alguien que... No es que no tienes que pensar Porque, lógicamente, lo hace ella No tener que considerar nunca un problema Más allá de... Suelta una cosa de confiar, ¿no? Más allá de los roces... Lógico, más allá de los roces profesionales que ella tiene de mirada Muchas veces es lógica Es una mujer formada desde el derecho Y yo, un artista O queriendo, digamos, serlo O con otra mirada Digamos, uno tiene... Son compatibles, pero generan enfrentamientos, ¿no? De posturas O sea, vos... Vos nacés en el 75 La infancia se desarrolla toda en La Plata Toda en La Plata Y estudiaste colegio primario en La Plata En La Plata también Y hasta que empecé a estudiar en La Plata Lo que es la escuela provincial de danzas Este tema de la danza Este temita Este temita Que en tu vida no significó nada Sí Vino conmigo de otra vida Yo te cuento una anécdota muy puntual Y me anticipo a tu pregunta Porque así te lo cuento de forma más sincera Nosotros veníamos todos los domingos A comer a Buenos Aires Porque, bueno, el plan familiar Todo esto era venir a Little Park ¿No es cierto? Lo que antes existía Extraordinario Un lugar divino era Bueno, veníamos todos los domingos A comer En el auto El paseo Y un día pasamos Yo ya estudiaba en La Plata Pero un día pasamos Por Cerrito No, por Carlos Pellegrini De al lado de enfrente Cociendo como para Libertador Y mi mamá no tiene otra suerte O mi papá Mi papá que estaba al lado Me dice Eso que vos ves ahí enfrente Ahí a lo lejos Dice Ese es el Teatro Colón Yo me acuerdo al día de hoy Tengo 38 Tendría 9 años cuando me lo dijo A mí se me detuvo el mundo En ese momento En ese momento Pero literalmente Se me detuvo el mundo Yo miré ese edificio Y yo sentí Lo entendí ahora No en ese momento Lógicamente Yo ahora entendí Porque me recuerda la imagen Recuerdo la frase de mi padre No tengo muchos momentos Tan presentes de la infancia Pero me acuerdo que mi papá Me dijo Cuando me dijo eso Yo supe Reconocer el llamado Que yo a ese lugar Yo ya había pertenecido O iba a pertenecer O iba a transitar Pero ese lugar Era de lo más familiar Y cotidiano para mí Fue muy curioso Lo que me pasó Porque a los dos meses Empecé a estudiar Me harté de estar en la ciudad De La Plata No quise estudiar más Porque la enseñanza Era muy mala Como para que un chico Se termine aburriendo Yo siempre pienso Lo malo que debería de ser Pero espera Vos cursaste hasta que Hasta que Hasta julio Preparatorio En La Plata Pero para Terminaste el séptimo grado Terminé el séptimo grado Y cursaba preparatorio Preparatorio para entrar al secundario No preparatorio para ingresar A primer año De la escuela de danzas clásicas De la escuela de danzas clásicas O sea ya Paralela Paralelamente Yo estaría en sexto grado Del colegio Fui hasta agosto Como hasta julio Y yo dije Mamá me aburro No quiero venir más Acá no te enseñan ballet Acá no te enseñan danza Me aburro Me aburro Y me fui Me fui de la escuela Porque me aburría No quería No quería hacer eso No es que yo no quería bailar Pero ahí tus viejos Te bancan Esa decisión Y te dicen Te acompañamos en tu decisión Porque en definitiva También te podrían haber dicho Terminé el colegio Y cerré el pico Si Pero mi tía Que es la hermana de mi mamá Con quien yo sigo trabajando Hoy en día Ella era una ex jubilada Del teatro argentino de La Plata Ajá Y la cual ella enseñaba Danzas clásicas En La Plata Atrás de la casa de mi abuela Donde antes era un gran parque Hoy en día es un estudio de danzas Cuando mi abuela enviudó Ella utilizó el jardín Que era un bosque prácticamente Y ahí es un estudio de danzas grande O sea Cuando yo me cansaba Tipo tres años O cuatro años Que mi mamá Era modelo Mi abuela me llevaba En un andador Tipo corralito Me depositaba adentro Mi abuela llevaba a dormir La siesta Y me decía Nene Divertite acá Claro ¿Cierto? Como para poder descansar Mi abuela un rato A lo largo del día Ahí en el andador Yo ya estaba con bailarines Bailarinas Y yo ya bailaba Dentro del andador Yo tenía pañales Y ya bailaba O sea que yo ya Cuando fui a la escuela De danzas de La Plata Tal vez por eso Me aburriría Porque yo tenía Estaba muy en claro Con lo que necesitabas Y lo que querías hacer Un camino de recorrido Nada Terminó Mitad de año Y justamente Vine a Buenos Aires Para estos Días de domingos Que vinimos a comer Y a pasear Cuando me dicen Esto de La Plata Del Colón Bueno Que yo reaccione Y veo lo que era el edificio Y ya te digo Fue como un llamado Fue como decir Vos vas a venir prontamente acá Acá vas a estar A los meses fui Averigüé Muy linda anécdota Porque fue diciembre Me acuerdo Porque claro Entre julio y diciembre Mi familia hubo un toletole Venir al Colón Implicaba venir todos los días A la mañana De 8 a 1 Y bueno Una familia Que ya te digo Era una clase media Trabajadora Dispuesta a ayudar a los hijos Evidentemente Mi familia La concepción De ese modelo familiar Era Los padres Encima de los hijos Lo que por ahí Hoy tanto Encima no se ve Porque hay muchos Más profesionales Te arriesguen a la niñera Ha cambiado mucho la vida A lo largo del programa Me doy cuenta Que hay muchísimos invitados Que han pasado por acá Gente muy talentosa Y muchos Tuvieron un mandato Paterno O materno Diferente Al de su carrera Y muchos Fueron acompañados Y apoyados Y es increíble La diferencia Como lo han vivido El recorrido Claro Eso te digo Que Yo creo Yo hoy por ahí Soy un padre Super presente Y aprendo mucho Y trato de escuchar mucho Esto porque Es el acompañar A tus hijos En sus decisiones Y manejando un límite Que a veces Se hace difícil De manejar Y tiene que ser Ser padre No debe ser fácil Como tampoco Debe ser fácil Ser hijo Creo que Es un vínculo Que uno lo va construyendo En el tiempo Y aprendes A medida que pasa el tiempo A conocer más al otro Mi papá Viene de la medicina Un hombre que Su abuelo fue médico Y de tradición médica Esperaban que el hijo Sea médico Digamos Repetir la historia familiar Cosa que fue todo lo contrario Le costó Adaptarse a ese mundo Mi papá No tiene nada que ver Con el teatro Mi mamá Un poco más abierta Por lo vivido No porque estaría dispuesta A que le suceda Tal vez en su propia familia No y en aquel entonces Se les complica Apoyar una carrera artística Por todo lo que significa No porque esté mal Ni esté bien Sino por Por las posibilidades reales ¿No? Sí porque tampoco Es decir Es lógico que vos No obtenés un título En mi época Cuando yo era chico Era importante todavía estudiar Y tener un título De abogado De médico Porque eso todavía Era una cierta seguridad Hoy en día Ni siquiera Tal vez era un taxista Que un médico Pero en la época Que yo estudiaba Todavía era mucho más importante Socialmente Ser una persona Con un título universitario A una persona De un comercio Vamos a hacer un corte Muy chiquitito Y seguimos hablando Con Iñaki Vamos a un corte Y seguimos recorriendo La vida de Iñaki Urlezaga Quedate ahí Que ya venimos Teatro Colisea Teatro Colisea le dio lugar A lo largo de su rica historia A todo tipo de actividades Teatro dramático Musicales Shows humorísticos Y hasta actos políticos Sin embargo Su actividad central Siempre ha sido La música clásica Y la ópera En ocasiones Incluso La sala sirvió De reemplazo Del Colón Nada más y nada menos Por eso acá En el Coliseo Se han presentado Los músicos Más prestigiosos Del mundo El Teatro Coliseo El Teatro Coliseo El Teatro Coliseo El Marcelo T. de Alvear Al 1100 Es una sala con grandes historias Y una nueva propuesta Cada noche Seguimos charlando con Iñaki Y como siempre nos pasa Nos vamos cebando En el fuera de cámara Nos vamos poniendo Cada vez más intensos El mate Estamos en la parte De la escuela de danza Donde vos estabas estudiando Donde tu viejo Está bien acompañado Donde digamos Yo te contaba Que de alguna manera Lo importante que era Después de haber escuchado Muchísimos talentos Lo importante que fue Para ellos La diferencia Entre el tipo Que fue apoyado Desde muy chico Y el que no Y el que tuvo que quebrar Con ese mandato Y lo hizo mucho más grande ¿No? Sí Vos has tenido la suerte De tener un enorme apoyo Teniendo una familia Que no venía del arte Digamos en ese sentido Así que te apoyaron En una carrera Que en ese momento Era incierta Era incierta Y sigue siéndolo Yo venía Y vine En realidad De una familia Charlándotelo a vos Un poco Lo puedo volver A repensar a la vez Bastante inteligente Porque mi papá Era una Y sigue siendo Una persona Que ama su profesión Sigue trabajando Como pediatra La cual el ejercicio Desde que yo Seguramente lo conocí Y mucho tiempo atrás También El cual estuvo Siempre en un hospital Siempre trabajando En un hospital Mi mamá Era la que más Se dedicaba A estar encima De los hijos Ella dejó Su lado profesional Para asistir Un poco más A lo familiar Y que mi papá Pueda seguir Desempeñándose O sea que mi mamá Me acompañó Me llevó todos los días A Al instituto Al Colón Que yo salía A las 5 y media De la mañana Con ella En auto En un Ford Town Me acuerdo que tenía Me traía hasta Capital De 7 a 1 Corría a la escuela primaria De cita 12 Corría a la escuela primaria En La Plata Llegaba a 1 y cuarto Me acuerdo 15 minutos tarde Ya había tocado la campana Y todo Y sabían que venía Del Colón O sea que Ya un poco Se vislumbraba Que yo ya venía A trabajar O a estudiar A Buenos Aires Hasta cuarto año De la escuela del Colón Los últimos 4 años Mi mamá Me acuerdo que tenía 12 años Me dijo Mirá La Plata queda acá El Colón queda allá Hay un colectivo Esta es la parada La toma Me acompañó 2 o 3 veces Y ya pude empezar A venir más Ya estabas más grande Era otra realidad Se vivía de otra manera Y pudiste arrancar Claro Me enseñaron Y bueno Fui y vine Siempre No existían los celulares Solamente Pero llama cuando llegás Te espero al regreso La comida caliente Como para que vayas al colegio Siempre mi familia estuvo atrás La verdad Cuando te dedicas tanto a algo Y tenés que tener la necesidad De estar ayudado por gente Y fundamentalmente que te quiera Si tu familia no está atrás Es muy difícil Que alguien supla Generalmente se abandona Es muy difícil Porque hay una falta De algo tan importante Que cuando vos Tienes 12 años Estás carente de todo Cualquier ser humano es carente Pero mucho más Cuando sos un niño Un adolescente Y esa etapa No, si no tenés el apoyo Sencillamente no lo podés llevar adelante Y estudias algo tan feroz Como lo que yo hacía No porque sea la danza En sí misma tan feroz Sino porque era de la forma Evidentemente Como con la que yo ya me conducía Yo ya estudiaba Como para querer ser No sé No el mejor bailarín del mundo El mejor de lo que yo podía ser Entonces mi exigencia Digamos era Entrar primero en el instituto Y sin saberlo Estaba en tercera Porque me saltearon segundo Y ya mi papá Que no entendía mucho del medio Cuando llegó cuarto año Que era el eliminatorio Vos en el Colón Tenés como una visa Era un cuarto año Eliminatorio Y después del quinto octavo Ya queda gente que va a salir Bailarín de forma profesional Porque el Colón Como tantas otras escuelas De La Plata Sí, es como un embudo Va siendo un embudo Hasta que van quedando Los que de verdad Cinco, digamos Y de ahí salís Cinco digo Porque antes había cinco provincias O cinco teatros En la Argentina Estaba Bahía Blanca El Colón La Plata Tucumán Y no sé qué otra más Que te aseguraba De alguna forma De poder empezar a trabajar En algún lugar Ahora te hago una pregunta ¿Qué te pasó Cuando encontraste Digamos Entre ese sueño O entre esa parálisis Que te agarró Cuando viste el Colón Y dijiste Este lugar Es un lugar En donde yo ya estuve O voy a estar O hay algo Que energéticamente Me va a modificar la vida Y la realidad ¿La realidad de hoy? No, y la realidad De ese momento Cuando empezaste a trabajar En la danza y demás Con todo lo sacrificado Y con todo lo difícil que es Porque también está bueno Aclarar lo que significa ¿Cuándo empecé a trabajar O a estudiar? No, no A estudiar y a trabajar Cuando empecé a estudiar Fue hermoso Porque primero Tenía nueve años No podía dimensionar Mucho nada de lo que había Había excelentes maestros Con los cuales yo estudié En Colón A mí el quiebre Que se me produjo Y con dolor Siempre lo digo Es cuando terminé Cuando yo El último año de la escuela Que son ocho A mí me habían becado Había una beca En ese momento Que había como un intercambio Un bailarín Venía de alguna escuela modelo De cualquier parte del mundo Al Colón Y esa persona Iba para la escuela modelo De cualquier lugar Que le tocara A mí me tocó Estados Unidos ¿Y tenías? Y tenía diecisiete Diecisiete ya Dieciséis y media Diecisiete Fui por seis meses Y me quedé dos años Fui para un curso Como dijéramos Porque el curso Allá era Curso de verano Era lo más liviano Que te permitían O que te daban Como acceso Y realmente Y realmente cuando yo fui El nivel mío Debería ser muy bueno A mí me quisieron Inscribir como alumno regular No como un curso Extraordinario Dentro del año Electivo de ellos Consulté con mi familia Y me quedé Me quedé un año y medio O sea que yo La culminación de la escuela La hice en Nueva York Yo no la hice en Buenos Aires Ahora ¿Vos te vas solo A los diecisiete años? Dieciséis Dieciséis años solo A un internado A un internado Un año y medio En Estados Unidos Sí, es un lugar Como tienen los americanos Todo preparado En el lobby Era el ingreso Al edificio Y la cafetería En el quinto piso Era la escuela En el octavo Era la compañía Donde yo no trabajé Porque había ido a la escuela Pero sí podías ver Preparaciones Formaciones de profesionales Y a partir del piso once Eran los dormitorios Era la recepción Y a partir del catorce Eran los dormitorios Donde uno dormía O sea que si nevabas Y hacer treinta grados Bajo cero Ni te enterabas Era todo Se pagaba todo Yo había ido con una beca Así que no tenía Ni que hacer problemas bancarios No tenía que pagar Absolutamente nada Era en una forma El primer mundo O sea el talento El talento que vos has tenido También te ha facilitado Te ha ido facilitando Las cosas En el buen sentido de la palabra Porque has laburado Como un loco Pero digo Te ha ido como abriendo El talento te abre puertas Obviamente Te abrió puertas Claro La mejor carta de presentación Que una persona tenga No en ese momento Que no me he dado cuenta Yo fui por Ya te digo Como el Sudaca Que le daban Estas ocho semanas De permiso Para entrar En una gran escuela Donde poder hacer Un curso de verano Y cuando ingresé El maestro Que hoy en día está muerto Que es Stanley Williams Que era uno de los maestros Insignia De esa escuela Y compañía a la vez Cuando me conoció Realmente Yo tuve Como una cercanía Muy importante con él Había formado estrellas En los Estados Unidos Y yo le debo mucho Porque esos dos años A mí me enseñó Lo que tal vez Tardé ocho años en Colón No porque haya sido No porque haya sido mala La escuela Fue muy buena Pero bueno Yo tuve un grandísimo maestro Que fue formador de estrellas Además No solamente como pedagogo Sino como artista ¿Qué pasó con vos En una edad tan importante? Porque es una edad Muy significativa A los 16 años Es un cambio Te diría Salir de la Entrar como en la adolescencia Más fuertemente Y solo allá Tu viejo viajaba Yo crecí todo muy tarde Viajaban bastante Y de todas maneras Yo crecí todo muy tarde Como todo esto era artístico Lo que a mí me pasaba Yo me dediqué a crecer Artísticamente No personalmente Entonces volví a Buenos Aires Evidencié lo que era Después realmente El ballet del Colón Con todos los problemas Sindicales que tenía Con todos los Que son voz popular De hoy Que no les ponen el piso Que se los ponen Que este y que el otro Y yo realmente descubrí Que iba a ser muy difícil Transformarme artísticamente acá O sea Seguir creciendo Yo lo que quería Y lo que apuntaba Era a poder ser alguien Dentro de mi profesión No para el afuera Con la cámara y la nota Que es divino el reconocimiento Sino el interior Aprender a bailar De verdad Porque para mí Lo importante era eso De la profesión Llegué a Buenos Aires Me acuerdo Y bueno Primero fue la gran excepción Artística O sea La primera depresión 18 largos 18 tenía 18 cumplidos Ya era supuestamente Mayor de edad ¿No? Podía votar No El artista era mayor de edad Y bueno Y yo no Te va a empañar Yo estaba en pañales todavía Tenía que estar en pañales Y el artista era mayor de edad Y realmente en pañales O sea que estuve en el Colón Tuve la suerte De ingresar al ballet Del Colón Estuve seis meses Con todo esto Que empecé a evidenciar Y vino un coreógrafo francés Muy famoso Muy prestigioso Pierre Lacot El cual enseñó una obra Que a mí me había elegido Estaba Yo era 17 años Era una obra montada Para Maximiliano Guerra Vino La bailaba Maximiliano Y a mí me habían elegido Como un segundo elenco Digamos En ese momento eran Maximiliano ya no estaba En el ballet Julio Boca ya tampoco Venían a bailar Como invitados Como figura Y algún elenco De la casa Podía tal vez Tendría nivel A bailar Después del estreno Cuando se retiraban Las estrellas Bueno A mí me tocó bailar Esa segunda etapa De las funciones Y me acuerdo Que todas Causalidades Evidentemente Eso como en un julio Y en un diciembre anterior Yo había ido A concursar a París Un concurso de danza Muy importante La cual yo Lo había ganado Y la esposa De este director Había sido La presidenta Del jurado O sea que Sin saberlo yo Él ya había estado Mirando el concurso En Francia A los seis meses Cuando venía a la Argentina Ya te tenías Totalmente agarrado En vez de poner A Maximiliano Ya quería ponerme Directamente a mí ¿No es cierto? ¿En qué radicaba La diferencia De nivel y de trabajo? En todo Era absolutamente ¿Es el nivel De profesionalismo? ¿Es un nivel De técnica? ¿Es un nivel ¿Por qué la diferencia De laburar afuera Acá es tan grande En lo que es la danza? Porque Aunque duela mucho Lamentablemente La Argentina Nunca ha tenido Grandes directores La Argentina Tuvo una gran directora Que fue María Roanova Que fue una mujer argentina Que creo que nació En Villa Mercedes En un lugar por allá Bueno Hoy en día obviamente Está muerta Y donde fueron Los primeros esbozos Del Colón Cuando fue del 20 al 40 Ellos tuvieron Grandes bailarines Formadores Los cuales después Pudieron seguir dirigiendo Una vez que se bajaron Del escenario Eso fue hasta el 70 Después con el Onganíe Con la dictadura militar Ahí empezó El declive artístico En todo Buenos Aires Se empezó a dejar De darle trascendencia Y todo fue De gran noche Y pasó A ser de un teatro Una feria americana Porque la realidad La realidad es tristísima Pero si uno no se hace cargo Y no lo dice públicamente Para adentro Y para afuera Eso nunca se va a revertir Y las posibilidades De tener ese teatro abierto Con lo que implica Ese lugar Y esa belleza De arquitectónica Amerita tenerlo mejor Encima del escenario Para eso hay que tener formación Para eso hay que tener estudio Humildad Para decir No sé No lo puedo realizar Que venga una persona de afuera Y volver a empezar a formar Porque es lo que se ha dejado de hacer Vamos a Con estas enormes verdades Que está diciendo Iñaki Que como dice él Más allá de que duelan Está bueno poder ver Cuáles son los errores Que cometemos Como para poder mejorar Vamos a llegar Al final del primer programa Por supuesto Vamos a seguir charlando con Iñaki Ustedes lo van a ver mañana Como siempre Y todavía faltó un montón Así que nos vemos mañana En El Mundo Nos Mira Chau Llegamos al final Del primer programa Por supuesto Vamos a seguir charlando con él Como siempre Y la verdad Que historia Que historia De vida maravillosa Mañana vamos a seguir Recorriendo su historia Y nos vamos a seguir sorprendiendo Nos vemos mañana En El Mundo Nos Mira Chau 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 Chau